La música va a llevar Ale Hey Sentimiento Los poderes Para mí es notería Me es preparar a tu lado Mantener tus curvas Méteme en sosegar Ale hombre Para mí es dar las glorias Dormir a tu lado Para mí es notería Despertar a tu lado Mantener tus curvas Méteme en sosegar Ale hombre Para mí es dar las glorias Dormir a tu lado Apretaditos Apretaditos Como dos locos Así juntitos Apretaditos Te roba un beso En el ser En tus ojitos Apretaditos Apretaditos Como dos locos Así juntitos Bailando Bájate en la playa Bailando Bájate en la playa Baby